Hola, soy Paola y hoy vamos a trabajar un poco el reconocimiento de la caminata y los ejes corporales. Vamos a buscar un espacio dentro de la casa en el que podamos caminar y vamos a ir controlando cómo se mueve nuestro cuerpo, nuestros pies, el torso, los brazos, la cabeza, cómo vamos apoyando la planta de pie, si apoyamos más los dedos, el talón, si vencemos los pies para adentro o hacia afuera. Vamos a ir caminando y vamos a tratar de ir reconociendo cómo se va moviendo nuestro cuerpo, nuestros hombros, en qué posición están, nuestra cabeza, si se va hacia adelante, hacia atrás, a veces pasa que caminamos y en realidad estamos un poco ladeados y vamos a tratar de ir reconociendo poco a poco todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Es muy importante que tomemos conciencia de cómo vamos pisando porque es algo que vamos a trabajar mucho a lo largo de todas las clases. Vamos a tratar de ir reconociendo cómo apoyamos los pies, a veces los ponemos en paralelo, a veces los rotamos, a veces los pencemos hacia adentro o vamos combinando uno y uno. Esto solamente lo podemos hacer explorando nuestro propio cuerpo, no hay otra solución. Yo no puedo ver cómo están caminando y esto es algo muy importante que tienen que trabajar. Lo siguiente que tienen que también controlar es cómo están haciendo las pisadas. Algunos pisan primero con el talón, otros apoyan primero la punta, a veces apoyan primero los costados, externo o interno. Los hombros vamos a tratar ahora de que estén relajados. Vamos a tratar de relajarlos y de que estén parejos, de que no pase que tengamos uno más arriba que el otro y vamos a tratar ahora de que la cabeza caiga en el centro de los hombros. Y la cabeza vamos a evitar que pase, que se vaya hacia adelante o que se vaya hacia atrás. Vamos a tratar primero de que caiga sobre los hombros. Nuestra cadera vamos a tratar de que tenga la misma continuidad que nuestros hombros, que no pase que se fue para afuera o que se vino para adelante. Vamos a tratar de que toda la columna esté alineada y los pies, por ende, van a caer dentro del dibujo de la cadera. No tiene que pasar que pisemos fuera de la cadera y tratemos que dentro.